Hola que tal amigos, como están? Espero que estén muy bien, yo soy Miguel Ayala El día de hoy quiero Este... pues agregar Otro video sobre el minoxidil Llevo actualmente 4 meses utilizándolo Acabo de terminar el cuarto bote Hace como una semana Como pueden ver, ya hay avances O sea, no son como que Muy poblado de acá, el bigote no me sale O sea, me sale muy poco Acá Me lo... Me está saliendo apenas Tantito, porque nada más me llegaba como por acá De acá, de acá Y si, o sea Yo se estoy cerrando Pero igual, o sea, se ve muy mal La verdad, no les voy a mentir, se ve muy mal Muy mal, muy mal El mes pasado decidí Dejármelo Este... un mes entero Actualmente llevo como un mes y una semana Sin rasurarme Como pueden ver si siguen viendo huecos A comparación de como lo tenía hace 4 meses Vaya Se ve un gran cambio ¿Sabe? La neta yo A la gente que conozco Y... A las personas que me preguntan en los comentarios Yo... Realmente se los recomiendo mucho Mucho, mucho, mucho Porque pues digo No es algo perfecto Pero a mí en lo personal Me sorprende mucho Porque pues digo De no tener nada Absolutamente nada Pues ya Ya ven la diferencia Los resultados Que sí, que sí Me gustaría tener Todo completo, ¿no? Que me salga acá Pero estamos de acuerdo De que es un proceso ¿No? Es... Con tiempo Con dedicación Porque al final de cuentas Si te vas a ponerme a exigir Es... Dedicación Totalmente Este... Tanto con las horas Cuando te lo tienes que lavar Este... Cada cuando te lo tienes que rasurar Digo eso ya es dependiendo Como a ti te guste Porque hay gente que las usa Cada 12 horas Que es lo normal Lo que yo O sea, yo lo utilizo Cada 12 horas Me pongo un mil litro En la mañana Un mil litro en la noche Este... Y ya Espero que pasen Como cuatro horas Y ya Me lo limpio Eso es lo que yo hago Hay gente que usa De un... Un... Uno... Antes de dormir Y así, ¿sabes? Realmente Ya es cuestión De cada quien A lo que voy Si... Si tú eres nuevo Y quieres empezar A utilizar el minoxidil Antes que nada Lee las instrucciones O sea Las cosas que te pueden pasar Cuanto tiempo te puede salir El cabello O sea En cuanto tiempo Te puede salir el vello Realmente ya es cuestión De cada quien, ¿saben? Pero pues sí Yo estoy totalmente alucinado Estoy muy feliz Sé que no es de lo más estético ahorita Esperemos que en un año ya Se vea por lo menos bien Ahorita están muy delgados Muy, muy, muy delgados Pero ya se han cansado De la diferencia Como que me falta acá Acá Esta parte No se llena Estos vellos Hay unos que no se ven con la luz Nada más con la luz El bigote Todo eso O sea Realmente el producto Así funciona Otra vez me comentó Una persona Que se lo puso en el cabello La verdad Yo no Sabría decirte Por qué Se te empezó a caer Pero pues yo por lo que he visto Y por lo que He logrado investigar Es que realmente Se Se Ponen los polículos ¿No? O sea No sé No sé Te mentiría Si te Si se hacen los polículos Nuevos O vuelven a crecer Pero realmente es como un periodo A lo mejor es sharing Sharing Tal vez Yo no sé No soy un experto Como la mayoría de aquí A lo mejor empezó Empezó nada más Como que Será Tal vez Sale Tal vez no Pues Es decir que no a cualquiera Le funcione igual ¿Saben? Hay gente que le irrita Hay gente que no Que no lo soporta Como hay gente que si lo puede llegar a soportar Y que es la mayoría Pero Exactamente hay casos en donde Pues la verdad no 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 cabe No No funciona Y pues Digo Actualmente ya empecé El quinto bote Llevo una semana De utilizarlo Y pues nada Yo estoy muy feliz Como les dije Todo mi vello corporal Está Aumentando Las cejas Me están saliendo más acá Este Me están saliendo Oye Es como por acá En los brazos Yo no tenía nada Literalmente Los dedos Nada 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 Se están poniendo Más oscuros O sea Yo siempre tenía vellos Pero son muy 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 Güeritos Porque pues digo Mi Mi familia Sale como Güerita No ojos azules No cabello rubio Pero pues si Somos como que güeros Y pues ya Nada más era para Realmente para que No hay proceso El cambio Para que vean Que si funciona Y pues nada Si tienen alguna duda En lo que yo les pueda ayudar Déjenlo en los comentarios Suscribanse a este canal Compártanlo con alguien Que crean que les pueda ayudar Para que vean que güey Si funciona Esto es de cuatro meses Esto es de cuatro meses Ya cuatro meses Y síganme en mis redes sociales Estaré dejando mi Instagram En la parte de abajo Mi otro canal Que es de fotografía Realmente me gustaría Que se diera una vuelta Tengo un trabajo No tan malo Y ya Espero que les haya gustado Este video Y nada Suscríbanse Compartan Denle like Y ya Ese es mi avance Del cuarto mes Vamos a verlo otra vez Porque realmente Era lampiño Muy 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 lampiño Creo que hoy me lo voy a rasurar No estoy seguro Todavía estoy indeciso Pero pues digo Al final de cuentas Me gustaría que pasara un año Y yo ver los videos De como se vea El antes y el después Porque realmente Si ven los videos anteriores Se ve un cambio Muy 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 cagado Muy drástico Y pues nada Les voy a ver Si puedo dejárselos Aquí en el link Si no se los dejaría Aquí abajo en la descripción Para que vayan a ver el cambio Si no lo han visto Vean el proceso Que sí realmente funciona Realmente funciona Y pues Soy una de las tantas pruebas Villentes Que realmente funciona